Goles, emociones, jugadas, es lo que se viene en la sexta edición de la Copa Íntima Clausura 2013 con la participación de grandes equipos para las categorías 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 esto en Fútbol 7 y para la categoría 2002 y 2001 en Fútbol 9 Inicio de la Copa Íntima 5 de Octubre, Lugar, Surco y Chorrillos Informes y inscripciones a los números 993-442798, 990-770010 y al Néstel 118-5066 o también al número fijo 385-4159 Ven y participa en la sexta edición de la Copa Íntima Clausura 2013 Ojo, quedan pocos cupos Ojo, quedan pocos cupos